Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Modelos de santidad, imitación de Jesucristo, intercesores nuestros, vida e historia de los santos de nuestra iglesia católica. El 23 de marzo estamos celebrando a San José Oriol. San José Oriol nació en Barcelona, España, en el año 1650. Estudió en la Universidad de Barcelona. Recibió un doctorado en teología y fue ordenado. En 1686 hizo un peregrinaje caminando a Roma y a su regreso fue muy buscado como confesor. Una visión que tuvo en Marsella durante su peregrinaje en Roma lo hizo cambiar de opinión de convertirse en misionero. Aún durante su vida, este ex santo era venerado por sus consejos espirituales, así por sus dones de profecía y milagros. El 23 de marzo de 1702 murió el 23 de marzo de 1702 y fue canonizado en 1909 por San Pío X. Y recordemos, hermanos míos, que comenzar es de todos y perseverar es de santos. Imitando sus virtudes y conociendo sus testimonios, alcanzamos la gloria de Dios. Esto fue El Santo de Hoy con Hortensia Rayo. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Gracias. Gracias.